Muy buenas chavales, estamos en la parte 4 de la rutina que publiqué en mi canal, la tenéis en la descripción web de frecuencia 2, aunque se puede adaptar a otros esquemas de entrenamiento tenéis el link de la rutina genérica en la descripción y también de los otros días de la rutina, de otros grupos musculares es el segundo día que entrenamos en la semana pectoral y brazo en esta ocasión enfocamos un poquito más al pectoral en general y también un poquito más fibras inferiores después también trabajamos brazo completo cambiando algunos ejercicios dicho eso, empezamos con el vídeo, espero que os sirva y recordad que en la descripción tenéis la rutina completa y los otros días vamos a ir Pues muy bien chavales, empezábamos esta rutina de pectoral y brazo con 3 de banca una serie Bilbo es una serie de 15 a 40 repeticiones tenéis que elegir un rango y progresar en esto, por ejemplo de 20 a 22 repeticiones y progresáis en este, después pasáis a uno de 30 a 32 y progresáis en este se lleva bastante cerca del fallo, es una serie bastante efectiva con la cual después también lo podemos transferir a progresar a una repetición y tiene una ventaja extra y es que da menos estrés en las articulaciones y nos da un previo bombeo después levantaremos menos peso pero con el mismo efecto ya que ya iremos algo fatigados como dije antes, después seguimos con 3 de banca en ese caso 2 series de 8 a 10 repeticiones si la anterior la habéis querido sustituir por una serie de 8 a 10 repeticiones que tenéis la opción pues podéis hacerlo sin problema en ese caso controlamos un poquito más la excéntrica aquí estaría la serie bueno, podéis sustituir este ejercicio por preste banca plano con mancuernas o cualquier otra variante que os guste a continuación realizamos un pres declinado con mancuernas en mi caso podríais también utilizar la barra como suelo decir, si antes habéis utilizado la barra os recomiendo ahora mancuernas y viceversa, aunque no pasa nada si usáis en los dos barra depende también del mesociclo podéis ir cambiándolo según el mes variando, alternando, etcétera en ese caso 3 series de 8 a 12 repeticiones mantenemos una excéntrica controlada al bajar controlamos un poco las mancuernas y subimos fuerte queriendo como juntar los codos pero sin juntar de todas las mancuernas para no perder la tensión ahí estaría la serie bueno, tenéis la opción también de hacer fondos que también es similar la activación que hay respecto al pres declinado con los fondos en paralelas para pectora, ¿vale? inclinándonos un poquito hacia adelante bueno, a continuación continuamos con cruces de poleas podéis también variar lo que vendría siendo la altura en mi caso, en ese caso lo hacía desde desde polea alta, ¿vale? con las dos poleas pero a veces lo hago desde el medio a veces incluso desde abajo en algún mesociclo aquí vamos a utilizar max pump sets repeticiones altas sintiendo bien el pectoral si no sabéis qué es max pump sets podéis poner progresión de cargas gabi-natural fitness y ahí tenéis el max pump sets entre otro tipo de progresiones de cargas también podéis sustituirlo por el típico cierres con máquina para pectoral, etc. bueno, para continuar vamos a utilizar el curve de bíceps con barra ya puede ser barra recta en mi caso, barra zeta también podrías utilizar mancuernas incluso con agarre neutro si os resulta más cómodo controlamos un poquito de céntrica subimos bien como dije, podéis sustituirlo por barra recta entre otras opciones, ¿vale? a continuación tenemos un poquito de tríceps en este caso trabajamos tres series de 8 a 12 repeticiones en bíceps habíamos trabajado de 6 a 8, ¿vale? tres series también en este caso es polea desde alto en la otra rutina hicimos press francés y como veis la llevamos bastante cerca del fallo pero manteniendo una buena técnica esta serie fue bastante, bastante apurada como veis en el vídeo podéis sustituirlo por fondos, ¿vale? o podéis usar también la cuerda, etc. si veis que trampeáis un poco y no queréis trampear la extensión de tríceps en polea pero arrodillados en el suelo, ¿vale? para no trampear bueno, continuamos ahora con curve de bíceps concentrado como veis aquí también se llama concentrado tipo arnold y aquí metemos tres series de... bueno teníais de 8 a 12 repeticiones en la rutina genérica os recomiendo que hagáis más de 10 repeticiones incluso podríamos llegar a 14, ¿vale? contrayendo ahí bien el bíceps controlando un poco la excéntrica, ¿vale? aquí no os paséis con el peso porque si os pasáis vais a trampear de hecho aquí trampea un poquito más de lo que debía esto se debe hacer bastante una técnica bastante impoluta, ¿vale? podéis instituirlo por ejemplo por el curve de bíceps en banco scott o con un banco inclinado, ¿vale? si no tenéis banco scott también hacerlo con barra con mancuernas etc. ¿vale? se trata de tener los codos adelantados y apoyados bueno, a continuación vamos a utilizar extensión de tríceps por encima de la cabeza podéis hacerlo tanto con polea como con banda resistencia algo que nos dé una tensión continua como veis en mi caso alcía con banda resistencia me gusta mucho ese ejercicio a toda la banda resistencia me adelanto, ¿vale? y pues bueno voy tirándole repeticiones cuando me fatigo tiro un pasito para atrás como habéis visto y sigo tirando repeticiones y así continuamente, ¿vale? vuelvo a tirar un poquito hacia atrás ¿vale? cada vez que tiramos hacia atrás vamos liberando tensión como si quitasemos peso entre comillas entre comillas y aquí ya la última ¿vale? aquí ya termino de darle caña había ya poca tensión pero iba ya muy fatigado y como veis se consigue un muy buen bombeo incluso con una serie o dos ya es suficiente ¿vale? aquí autorreguláis un poco tenéis también la opción de por ejemplo hacer la patada de burro de tríceps e incluso también con polea está muy bien bueno, continuamos para terminar ya el curve de bíceps inclinado con mancuernas vamos a utilizar aquí max pump sets jugar para terminar de estimular el bíceps ¿vale? para bombear el bíceps como veis juego ahí con con alguna parada ¿vale? controlando la excéntrica y sobre todo la rotación de muñeca que ayuda mucho más a la activación del bíceps y sobre todo una buena técnica ¿vale? mantenemos los bíceps atrás trabajamos aquí la primera lo que vendría siendo la primera parte del recorrido ¿vale? antes nos teníamos adelantados los codos ahora los tenemos atrasados y hasta aquí la rutina también podéis utilizar este ejercicio que veis en pantalla que está también muy bien donde tenemos los codos atrasados y tiramos con la polea a una mano aquí estaría todo pues bueno chavales recordad que si os ha gustado tenéis los otros links en la descripción donde tenéis la rutina genérica y otros entrenamientos os animo a pasaros también por mi canal y por mi Instagram que está en la descripción hasta la próxima y un saludo ¡Suscríbete!